Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de análisis de la actualidad Con un protagonista de esa actualidad aquí en Víname Televisión Y hoy nos acompaña el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife El exalcalde de Puerto de la Cruz, López Afonso Con el que vamos a tratar muchos asuntos de actualidad en la isla de Tenerife Ha dejado muchos titulares la actualidad que afectan al Cabildo de Tenerife y a la isla Y de eso vamos a hablar hoy con López Afonso López Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Buenas tardes David, un placer, gracias La verdad que hay muchos asuntos, como digo, de actualidad Me gustaría empezar por uno que ha generado muchos titulares en las últimas semanas Y que hoy también conocimos una última noticia Y es la posición que mantienen Podemos, Coalición Canaria y Partido Popular Que se han puesto de acuerdo, por lo menos en una cuestión, con referencia al caso Mediador Y es para pedir una comisión de investigación en el Cabildo de esas posibles relaciones O esa pieza separada que ya existe en la causa penal Sobre las relaciones del Mediador con el exdirector de deportes del Cabildo de Tenerife ¿Por qué solicitan esta comisión de investigación? Bueno, es un mecanismo que facilita el reglamento orgánico del Cabildo Y yo creo que en casos como este es necesario usar máxime cuando todavía entendemos Que no se han dado las explicaciones necesarias para que los ciudadanos de esta isla Puedan tener una composición mejor de los hechos que han acontecido en relación con el Cabildo Que no olvidemos que ha sido la génesis de este caso Mediador Y que a pesar de que es verdad que se han entregado expedientes administrativos En relación con los contratos que se celebraron en el área de deportes Aún quedan preguntas en el aire que no se han contestado ¿Cómo cuáles, López? A mí particularmente me preocupa la coherencia de algunas versiones Yo, todo el mundo que me conoce un poco de mi trayectoria corta en política pero intensa Sabe que antepongo antes que nada la presunción de inocencia Porque creo que es un pilar fundamental de la democracia Aparte del sistema judicial Y por tanto, esto que voy a decir tiene que ver con el plano estrictamente político Yo echo de menos explicaciones coherentes cuando el propio presidente Ha cambiado de versión en relación a su relación personal con el famoso mediador Y yo creo que más allá de que se nos muestren contratos Eso es importante comenzar esclareciéndolo de una vez por todas Y luego porque efectivamente puede que no haya indicios de irregularidades a la hora de adjudicar contratos en esa etapa Pero lo que sí parece evidente, no tanto a la luz de las manifestaciones del mediador Sino de lo instruido hasta ahora en el sumario Que sí hubo beneficios concretos para una persona con una responsabilidad importante Como el exdirector insular de deporte Por tanto, esos beneficios a cargo de que se han facilitado Evidentemente parece que hubo alguna gestión con resultado contractual o no Que sí pudo estar en la base de ese comportamiento Yo creo que esa pregunta es la primera de otras tantas que tienen que ver con otras administraciones públicas Que en sus relaciones cotidianas con el Cabildo Hayan podido jugar un papel de correa de transmisión de intereses Que yo creo que es bueno que se conozca Insisto, antes de dar pie a otro tipo de especulaciones Que partan la transparencia del propio Cabildo De sus propios representantes Y yo creo que esta ocasión, la de tener una Comisión de Investigación Es una oportunidad para al menos hacer valer Eso que en otros ámbitos se nos ha negado Y digo otros ámbitos porque También intentamos que el Parlamento de Canarias, por ejemplo Se dotara de una herramienta similar Y sin embargo, aquí Podemos Que afortunadamente sí está En la labor de investigación Y de esclarecimiento de los hechos en el Cabildo No lo ha estado en el ámbito regional Y por tanto, se ha presentado la oportunidad Y creo que hay que aprovecharla Insisto, en aras principalmente De que los ciudadanos de esta isla Conozcan la verdad ¿Qué sentido tiene iniciar una Comisión de Investigación Cuando ya hay una causa penal Incluso una pieza separada, concreta Que sea abierta para investigar estos hechos? Al final, no van a ser lo mismo No es una pérdida de recursos y de tiempo Yo creo que no tiene por qué sustituir Ni es la vocación que va a tener esta Comisión de Investigación Pero sí hay responsabilidades políticas Que no tienen por qué ser necesariamente Derivadas en ilícitos penales O incluso siquiera administrativos Pero sí, en aras de la coherencia Como valor principal de la acción de un gobierno Hay que poner sobre la mesa Esos argumentos que antes echábamos en falta Y yo creo que, como no se han dado voluntariamente Ni siquiera cuando hace apenas unos días Se celebró un pleno extraordinario Para, justamente, poder valorar La gestión en el área de deportes No nos queda otra opción que acudir a este mecanismo No soy de los que sea partidario Por sistema de acudir a él recurrentemente Como sí ha pasado en otros ámbitos Nacionales, regionales Con tractuaciones en su día Que pudiera protagonizar algún cargo del Partido Popular Por tanto, ¿no les han convencido O no se creen del todo Lo que ha dicho Pedro Martín en el Pleno Extraordinario? Básicamente, por lo que decía antes Porque no han sido explicaciones coherentes Y cuando se cambie la versión Yo creo que es necesario que, por fin, se aclare Cuál es la relación del Cabildo De su presidente Y de cualquier cargo público Que haya estado relacionado, en definitiva, con la trama Porque lo que está en juego Aquí ya no es la posibilidad De sostener una coartada política Ni siquiera la de ver mermada, ¿no? Opciones electorales Lo que está aquí en valor Y en tela de juicio al mismo tiempo Es la credibilidad del Cabildo como institución Y, por tanto, yo creo que eso merece Una comisión Y todas las explicaciones pertinentes ¿Usted que ha sido alcalde de López En este caso de Puerto de la Cruz ¿Es habitual, es normal Que personas como el mediador Intermediarios, empresarios de este tipo Se cuelen en despachos de alcaldes De presidentes del Cabildo De altos cargos de un gobierno autonómico? ¿Esto es lo habitual? Es normal que se mantengan reuniones Con una pluralidad amplia de personas Empresarios Y también ciudadanos de a pie Normales y corrientes Que vienen con preocupaciones O demandas concretas Y es verdad que normalmente Hay un filtro previo Que es una cita Con la que se mantiene luego la reunión Se prepara la reunión Aquí no ha habido muchos filtros previos En muchas de las reuniones Que hemos visto Y que se han confirmado con el tiempo Eso parece Eso parece Y también es uno de los motivos Donde se necesita arrojar luz De qué manera Si tienen acceso directo A despachos oficiales Y a determinadas gestiones Incluso a teléfonos corporativos Parece Y luego cualquier ciudadano No tiene esa facilidad Por tanto Hay base Creo Fáctica Para demandar Esa transparencia Y esas aclaraciones Por tanto No debe ser La idea que se lleve El conjunto de los ciudadanos Que cualquiera De cualquier manera Y con cualquier pretexto Pueda acceder A una institución A un despacho O incluso a mover voluntades Al menos a las que Presuntamente se han movido En las conversaciones Que se han conocido Ya esta pregunta Hay que hacerse la Casi obligatoriamente A todo el político Al que se entrevista ¿Usted se ha reunido Con el mediador? ¿Ha tenido algún contacto Alguna vez? Yo lo conocí otro día Coincidimos Saliendo y entrando Justamente a un plató De televisión Yo no creo Haber mantenido Ningún contacto previo O sea Eso fue antes Del pleno extraordinario Entiendo No, no Después O sea Lo conoció físicamente En el pleno Pero claro Juraría que fue La semana pasada Juraría Pero insisto Lo pongo en condicional Porque efectivamente Los tiempos De la política Dan para muchas reuniones Y muchos encuentros Yo creo que no Pero no obstante Lo que si tengo claro Es que no hubo Ninguna gestión Donde saliera a relucir Ninguno de los intereses Que se han visto implicados En la presunta trama Para cerrar este asunto Ya que fue en el pleno Alcabildo de Tenerife ¿Qué le pareció Que en este caso El mediador se personara En el pleno Alcabildo de Tenerife? Como cualquier ciudadano Está en su derecho De poder acercarse A una sesión pública A mí particular A mí particularmente No me van Las sobreactuaciones Ni las representaciones Porque insisto Con todo el derecho Y legitimidad De cualquier ciudadano Si lo contextualizamos En el problema De fondo que tenemos Se corre el riesgo De poder quitarle valor Al fondo de la cuestión De poder distraer la atención De lo que realmente interesa aquí Que insisto Es esclarecer la verdad Por devolverle La credibilidad A la institución El prestigio Que haya podido perder Con todo esto Y sobre todo La confianza A los ciudadanos Que una vez más Ven como un elemento Ajeno al interés general Se cuelan la vida pública Ustedes han dicho Cambiamos de asunto López Que les parece Electoralista La posición Que ha mantenido El Cabildo de Tenerife Con respecto A incentivar Económicamente La Universidad de La Laguna Para que modifique Sus horarios Y de esta manera Intentar aliviar Las colas De la TF5 ¿Por qué consideran Electoralista esta posición? Pues por varios motivos Primero porque Se ofrece esa posibilidad Casi en tiempo De descuento Apenas a dos meses De que acaba el mandato Cuando se ha tenido Tiempo más que suficiente Para poder planificar Proyectar Y negociar Que yo creo que es el término Que se debía haber empleado Cualquier medida De esta naturaleza Pero luego también Por otra parte Porque el argumento Que ha esgrimido El presidente del Cabildo Para no entrar A valorar A considerar Otros elementos relacionados Con la movilidad Y no poco importantes Como los proyectos De los trenes Del sur y del norte Que es el no tener Todavía aprobado Un plan integral De movilidad sostenible En la isla Aquí no parece ser Argumento para Plantear una medida Tan compleja Como la que se ha planteado El Cabildo Y comprometiendo además Financiación añadida Financiación que además Va a comprometer A las corporaciones Siguientes Al menos a la próxima Yo creo que Esta forma de lanzar La propuesta Que además Se envía por carta A los decanos De las facultades Yo creo que deja Intuir Cierta precipitación Que tiene que ver Más con El reconocimiento Implícito De que se ha fracasado En la resolución De este problema De la movilidad O al menos En su mitigación En este mandato Y luego también Por otra parte Yo creo que Sin ser demasiado Perspicaz Se puede intuir Que también había Un intento De desvío de atención Del tema que hemos Conversado anteriormente Para que no estuviera presente En la agenda política El caso mediador Y si otro Suficientemente Atractivo O de impacto Como para que los medios Y la opinión pública Se sentaran unos días En él En cualquier caso Sí que es verdad Que hay un problema De fondo muy importante Que es el de la movilidad Y sobre todo En el caso De la TF5 Hay un dato Que también se ha dado Esta semana Que es que el 60% De los alumnos De la Universidad La Laguna Van con su coche propio A la universidad Antes hablando De cuestiones un poquito Alejadas de la actualidad Usted me decía Que cuando iba a la universidad Compartía coche Y era un ejemplo En ese sentido Algo que se tiene Que quizás promover En este momento Sin embargo No se consigue No cree que sería Una medida útil Conseguir que hubiera Más alumnos Que compartieran coche En la Universidad La Laguna Y esto no se podría Conseguir de alguna manera Desde el Cabildo de Tenerife Sin lugar a dudas Creo que es una De las herramientas Necesarias para mitigar El problema Y aquí hablo de mitigar Porque soy consciente De que incluso Con un volumen Tan amplio de vehículos Que se pueden ver afectados Sigue siendo una solución Transitoria O coyuntural Que sí puede crear Un hábito ya estable De uso del transporte público O del vehículo compartido Pero que a corto plazo No deja de ser Una de tantas medidas Que hay que implementar Nosotros Por supuesto No nos negamos A hablar de La flexibilización de horarios De hecho se lo hemos trasladado También en alguna ocasión A responsables universitarios Incluido la propia rectora Pero No de forma improvisada No con el nórdago De que A cambio de premio De la financiación Justamente las Cantidades que denunciaba La rectora Que hacían falta Para completar Determinados programas Que casualidad Yo creo que esto Hay que tomárselo Con más rigor Y con más seriedad Y nosotros Llevamos demandando Desde el comienzo del mandato Prácticamente Que el Cabildo Afrontara un escenario Inicial A corto plazo Para mitigar el problema Del colapso De las vías principales De la isla El presidente Habla habitualmente De que su esfuerzo Estaba centrado En el cierre Del año insular Y de la descongestión De la zona metropolitana Especialmente Del nudo de tráfico Que se genera En el entorno De Padre Ancheta Bien Nosotros lo compartimos Y hemos apoyado Incluso La agilización De proyectos Que en este mandato Se han terminado De impulsar Entonces ¿Qué falta? ¿Qué es lo que no ha hecho Este gobierno Que ustedes han hecho? Una política A corto plazo No quedarse cruzados De brazos A los resultados De las obras ¿Y qué medidas A corto plazo proponen? Le planteamos Concretamente Que justamente Con fomento del transporte público El Cabildo abordara Una política agresiva De fomento del transporte público Para justamente Este perfil de usuario Que acabamos de nombrar Estudiantes universitarios Que van a diario Y por necesidad A sus diferentes centros Educativos A los diferentes Campus de la universidad También a otros Perfiles recurrentes Como pueden ser Pacientes De los hospitales De referencia Que también Porque no les queda Otra alternativa Se tienen que desplazar Hacia el hospital Universitario Desde el norte O hacia la Candelaria Desde el sur O también incluso Cualquier ciudadano Que tenga una cita En un órgano judicial De la zona metropolitana Funcionarios públicos Que tienen su trabajo físico ahí Y que no pueden hacer teletrabajo Por las razones que sea Son muchos los perfiles A estimular Pero la medida Que planteamos era Céntrese En que ese perfil Tenga una medida Suficientemente atractiva Al lado Para plantearse De dejar el coche en casa Por tanto Pedíamos la gratuidad Del transporte público Fíjense como luego El devenir de las cosas Ha hecho que Esa medida Se impusiera Por llamarlo de alguna forma A través del acuerdo De presupuestos generales del Estado Pero por sí sola No se pidió tampoco Para aliviar las colas Que se siguen produciendo Sobre todo cuando Hay algún incidente En la autoridad Que evidentemente Complica el tráfico Y menos aún Cuando se introduce De forma precipitada Con poco tiempo Donde ni siquiera Se ha podido planificar El refuerzo de la flota En modo de adquisición No quedamos en que fuera Para un año Lo planteamos como una medida Necesaria para implementar En el corto plazo Insisto Hasta que dieran sus frutos Las obras Que requieren Planificación Proyección Ejecución Y luego puesta en funcionamiento Ah pero eso son muchos años La gente está un poco cansada Ya de obras y obras Que al final O no llegan O se retrasan O al final Cuando llegan No son la solución Es que David El propio presidente Ha hablado En un momento temporal Del año 27 El consejero de carreteras Había dicho justo un día antes Que el 28 Bueno Sea como fuere Son demasiados años Como para que el mensaje Que se lleven Los ciudadanos de Tenerife Es que no cabe otra salida Que la resignación Quedarnos cruzados de brazos Esperando a que se ejecuten las obras Por eso decimos Que en paralelo Se fomentara El transporte público Con medidas como la gratuidad Para usuarios recurrentes Y también se comenzara A planificar Proyectar Los proyectos De trenes del sur Y del norte Ustedes hablan De trenes del sur Y del norte Me sorprende más Lo del norte Porque quizás lo del sur Genera Hay debate Por supuesto En torno a Ese futuro sistema ferroviario Pero con el norte Parece muchísimo más complicado Se lo digo Sobre todo Pongámonos a ver El anillo insular Y los problemas que hay Para poder cerrar Todo el anillo Con los tramos Muchas zonas Mucho más agrícolas Mucho más protegidas Ustedes lo ven factible Lo del tren del norte Es complejo Lo reconozco así Pero había un antecedente Que había que Cuando menos explorar Nosotros Lo que estamos poniendo Sobre la mesa Es que aprovechemos El trabajo previo Y ahí indudablemente Lo que se había avanzado más Es el proyecto De tren del sur Ahí es donde Queríamos nosotros Centrar la acción De planificación Del cabildo En este mandato Hemos visto Curiosamente Como han llegado Fondos nacionales Del ministerio De agenda Urbana Que no se han aprovechado Para la redacción De proyectos Incluso hemos visto Como al calor Del debate Un miembro De la corporación Insular Se desplazó A Bruselas Con una delegación Más amplia Donde estaba también El consejero De obras públicas Del gobierno De Canarias Del mismo partido Del presidente Del cabildo Con la peculiaridad De que mientras Unos decían Que iban a explorar La financiación De este proyecto De tren para la isla Donde se conoce Que la capacidad Que tiene la Comisión Europea Es de financiar Hasta el 70% Del posible proyecto Luego En los mismos días Teníamos al presidente Del cabildo Aquí en Tenerife Diciendo Que no tenía claro Que esa fuera una solución Para la isla Claro Si uno se pone En la posición De un comisario europeo En este caso Una comisaria Que recibe La delegación De un territorio Que viene a interesarse Por un proyecto Y sus posibilidades De financiación Y su gabinete Saca hemeroteca De lo que dicen En esa institución En esos días previos Y salen las declaraciones Del máximo representante De esa institución ¿Qué conclusión Se puede llevar? Que no hay claridad Que no hay determinación Y el dinero Pues a lo mejor Se va para otro sitio Me temo que tiene Sobre la mesa A otras regiones De la Unión Europea Con proyectos ya sólidos Y respaldados social Y económicamente Y si lo veamos aquí Si no tenemos claro Que esto es necesario Para el futuro Para una isla Que sigue siendo La única Que aporta crecimiento Demográfico Al archipiélago Que tiene una media turística De 6 millones 6 millones y medio De turistas Para sostener Una actividad Que deje todavía Tirón económico Como el que se ha revelado Ahora En la etapa Post pandémica Si no tenemos claro Que hay que planificar La isla en definitiva Para los siguientes 20 o 30 años De movilidad Nunca conseguiremos Tener una isla estable En su movilidad En sus desplazamientos Y que por tanto Evite los colapsos Que han dificultado Tanto las relaciones Sociales y económicas De la isla Hay mucho debate Todavía que hacer También en muchos terrenos En torno a la movilidad Pero evidentemente Hay muchas aristas De ese debate O de esas posibles Actuaciones Que evidentemente Tienen que estar En la hoja de ruta Política Y están Lógicamente En ese debate Pero Hay otro asunto Que también genera A su vez controversia Y que el Partido Popular Consiguiera también Una inversión estratégica Importante para la isla Que es el circuito Del motor De la isla de Tenerife ¿Por qué apoyan Esta infraestructura? Creemos en ella Porque en su día Incluso La padrinamos En el Cabildo De esto hace ya Muchas décadas En aquel momento Era consejero Del Cabildo Por el Partido Popular Fernando Capdevila Uno de los pilotos Más insignes En la trayectoria Del campeonato de rally Más allá del origen Lo importante es que No solamente tiene que ver Con dar Satisfacción A una demanda Que hay en el ámbito Del deporte Del motor importante Tiene que ver también Con la posibilidad De que tengamos a Tenerife Como referencia internacional De un mundo Que mueve Cantidades importantes De dinero Pero no solamente En la promoción Que pueda estar ligada A las competiciones Que estén en su día Desarrolladas en el circuito Sobre todo A mí me preocupa Y creo que es una prioridad Porque da oportunidad A desarrollar Una industria También ligada A la automoción Y a la innovación En ese ámbito Que puede dar Muchos puestos de trabajo Y sobre todo Puede completar Esa necesaria Diversificación económica De la isla Estamos hablando De que el turismo Sigue siendo La industria tractora Pero que no es suficiente Porque ni es capaz De absorber Toda la demanda De empleo Que hay en la isla Ni es capaz De generar Las rentas Que uno deseara Para la isla Porque no suele ser El perfil De rentas Y que el intento Que hemos tenido Un crecimiento industrial De otras necesidades De otras necesidades Que tiene la isla Que si son Más acuciantes Pero en cualquier caso Lo cierto es que Estamos hablando De una infraestructura Que va a requerir Una inversión pública En torno a 50 60 millones Yo no sé si ustedes Están de acuerdo También con este modelo No sé si les preocupa El hecho de que No haya habido Empresas privadas Que se hayan interesado De manera Bueno pues realmente Con interés Para poder desarrollarlo Y sobre todo No sé si les preocupa El hecho de que En otras comunidades Donde se han puesto En marcha Con dinero público Estos proyectos Al final Pues ha habido Que rescatarlos También de nuevo Desde las arcas públicas Y claro Mucha gente lo ve Como quizás Un sumidero de dinero Esa es una preocupación Que yo también tengo Y más cuando ya Hay antecedentes Preocupantes En lo que ha sido La gestación De este proyecto Incluida pues la renuncia De la primera empresa Judicataria Sí que nos preocupa Y lo hemos analizado Y conocemos casos De fracaso inicial Como Motorland En Aragón O el circuito de Navarra Son ejemplos Que pueden crear Cierta alarma O duda En relación A la viabilidad De este proyecto Por eso es importante Para nosotros Que quede claro Que tiene que estar Vinculado Para garantizar Justamente esa viabilidad Al desarrollo De una industria En paralelo Que tenga que ver Con los terrenos Aledaños Al futuro Trazado del circuito Del motor Lo que sí que no compartimos Es que incluso Antes de conocer Los términos De su viabilidad Se esté anunciando Con una promoción En mi opinión Excesiva Y que estemos Dando la impresión De que ya hay Una financiación Estable para ello Fíjese como Hemos tenido que salir Desde la oposición Al rescate De la voluntad Del gobierno Cuando se vieron Sin el apoyo De su socio externo De Unidas Podemos Y pese a que Intentaron una argucia De presentarlo Como una modificación De crédito Sin haber consultado Preramente Ni siquiera A la oposición Sabiendo Lo que implicaba La única forma Que ha tenido Este proyecto De seguir su trámite Ha sido a través De un compromiso Por el cual En lugar de destinar Cantidades ingentes En pocos años Se ha planteado Un calendario plurianual De inversión Para hacerlo justamente Sostenible Eso es lo que a mí Me preocuparía Pero usted ha visto Han visto los estudios De viabilidad En los que habla El grupo de gobierno No hemos visto Si no Nos guiamos Por lo que Nos trasladan En las comisiones Informativas Y también En las sesiones En las que se ha hablado Por eso insistimos Nosotros no vamos A dejar El proyecto de lado Creemos que es importante Para el desarrollo Industrial de Tenerife Y también luego Para su promoción Deportiva Pero no puede ir Si no es de la mano De una inversión Industrial Que garantice Esa viabilidad Y que esté ligada Una actividad A la otra Pero un poco a ciegas Es decir No han visto los estudios De viabilidad Pero apoyan el proyecto Lo consideran estratégico Es verdad Que también Enrique Arreaga Nos decía aquí Bueno es que el polígono industrial Si va a haber pérdidas Probablemente Pero el polígono industrial Va a conseguir Va a generar una economía En paralelo Que bueno Que si lo medimos todo Al final salimos ganando ¿No es un poco jugar A la lotería Con el dinero público? Desde luego Y esa forma no la comparto Y por tanto Si gobernamos A partir del 28 de mayo Como así espero Si tendremos Un examen riguroso De lo que se ha actuado Hasta ahora Que insisto Nos arroja también Sin dudas a nosotros Lo que significa Es que pondremos criterio Para viabilizar el proyecto No significa descartarlo Porque no haya sido capaz Esta corporación De dejar La tranquilidad suficiente En la opinión pública Y también La estabilidad financiera Garantizada Para que este proyecto No afecte A esa estabilidad futura De las cuentas De la corporación ¿Se han Les preocupa O se han Interesado Por esa declaración De impacto ambiental Que hay un informe jurídico Veamos la noticia hace poco Que decía Que está caducada También esto lo sostienen Los ecologistas El presidente Alcabildo de Drenife Dice que no Que sus asesores jurídicos Le dicen que no Está caducada A pesar de que es de 2011 ¿Ustedes qué opinión Tienen sobre este hecho? Porque al final Es un trámite esencial Es un trámite esencial Y nos conecta Con un problema grave Que también hemos tenido A lo largo de este mandato Un problema de seguridad jurídica Que también va a ser clave Para que aquí Consigamos atraer inversión privada Aparte de lo que sea La ejecución del circuito De su trazado Y sus instalaciones Aparte de lo que sea Luego la licitación Del explotador Como tal de circuito En la parte deportiva Si queremos anudar A este proyecto El éxito Que venga en forma De inversiones concretas En esta parte industrial Si no ofrecemos Seguridad jurídica Desde luego Que no vamos a tener Ningún atisbo De posibilidad De hacerlo viable Y por tanto Yo ahí sí pido rigor Yo ahí sí pido Que se esclarezca Cuanto antes El estado en el que se encuentra Ese trámite ambiental Y por tanto Si hay que reformularlo O está caducado Porque no se ha sido Competente para mantenerlo Desde luego Que con celeridad Se aclare Y se subsane En su caso Hay una pregunta Que nos hemos propuesto Hacérsela a cualquier político Que venga Sobre todo cuando es candidato Y sobre todo Cuando es una institución Como el Cabildo Tenerife Que tiene bastantes competencias En lo que vamos a hablar ahora Que es El problema sociosanitario Que tiene la isla de Tenerife Al final tenemos Una lista de espera muy grande Para conseguir plazas Y recursos públicos Pero sobre todo Tenemos datos Que nos llevan a preocuparnos Tenemos una población Cada vez más envejecida La demanda está aumentando Cada vez tenemos más Dependientes En nuestra sociedad ¿Ustedes qué proponen Para solucionar este problema? Proponemos no esperar A gobernar Por eso hemos actuado Desde la oposición Y una de las enmiendas Que conseguimos aprobar Junto al resto De las que integraron Nuestro bloque de medidas Para sacar adelante Los presupuestos De este ejercicio Era uno que tenía que ver Justamente con esto Porque desde luego Una cosa está clara Este gobierno Se ha revelado incapaz De dar satisfacción A la gran demanda Que hay De plazas sociosanitarias En la isla Hasta el punto De acumular estudios Que hablan de 7.000 demandantes En todo el territorio insular Una cifra Demasiado elevada Nosotros entendemos Que hay que actuar ya Y por eso hemos pedido Un plan de choque Un plan de choque Que se consensúe De hecho se acordó Que esa enmienda Se cristalizara En una mesa De trabajo Con el sector público Y el sector privado Para que el cabildo Sea el garante De que a corto plazo Las plazas Que necesitan Las personas Con un perfil Más vulnerable Especialmente Los pacientes De alto requerimiento Tengan ya una salida En una cama Que pueda ofertar El mercado privado Con la garantía Del cabildo Para lo cual Se moviliza una cantidad Importante de dinero En ese presupuesto Pero para no tener Que esperar A que sea capaz El propio cabildo De dotarse De sus propias Infraestructuras De aquellas que Estaban planificadas Y no se han cumplido De aquellas que Todavía siguen Funcionando Con un estado deplorable Y esto lo hemos podido Comprobar de primera mano No es Ningún arma arrojadiza Electoral Porque si algo Ha tenido este gobierno Es que ha sido capaz De poner de acuerdo A usuarios A trabajadores Incluso a propias Empresas proveedoras De las instalaciones Del IA Hay una situación Lamentable Y yo entiendo Que aquí el fracaso Tiene que acabar Y una primera medida De choque es esta Pero la siguiente Es la de tener Una actualización De ese plan De infraestructuras Sociosanitarias En la isla De aprovechar Los recursos Que ya hay A medio construir Especialmente Aquellos que se habían Diseñado Para el mal llamado Hospital del norte Y el mal llamado Hospital del sur Con importantes espacios Sociosanitarios A desarrollar Y que a día de hoy Hay recargado Se va a rentabilizar Este mandato Y por tanto Y por tanto Yo creo que Toca cambiar De paso Toca cambiar De criterio Y empezar A hacer una apuesta Decidida Por una infraestructura La de las camas Sociosanitarias Que tienen que estar Presentes En cada vertiente De la isla Descentralizadas Y en la medida Lo posible Cercanas A los lugares De mayor demanda Mientras tanto Hagamos algo Práctico Un ejercicio lógico Con la garantía Pública Aprovechar lo que Ofrezca el mercado Cuando termine Esa situación Y haya camas Públicas disponibles Por supuesto Resolver Esos contratos Y apostar Decididamente Por la garantía Pública Para esta gestión Tan importante Habla usted De las enmiendas A esos presupuestos Que al final Aprobó El cabildo Gracias Sobre todo Al apoyo Del Partido Popular Para este ejercicio Y una de las enmiendas También importantes Tiene que ver Con Puerto de la Cruz Y es el millón De euros Que han conseguido También para Impulsar el proyecto Del muelle Pesquero deportivo Y comercial De Puerto de la Cruz Que bueno La verdad es que Es otra de las demandas Que acaban O se meten En una gaveta Y se sacan Cuando llegan Las elecciones Pero que no Terminan de impulsarse El otro día Le preguntamos A Sandra Rodríguez Que es la candidata De Cualson Canarias A la alcaldía De Puerto de la Cruz Y ella nos decía Que es que Ese millón de euros Para ellas Es completamente insuficiente Que no va a servir De nada Que también Esto es un poco Electoralista Porque lo que hay que hacer Es darle un impulso Definitivo Verdadero Y acabar con esa Pelea competencial Que parece que existe Ahora también Entre el gobierno De Canarias Y el cabildo Yo quiero preguntarle Cuando no es así Y por eso Hemos ido A lo posible A lo viable Técnica y económicamente Que era Reformular los proyectos Que a día de hoy Necesitan actualización Por el tiempo transcurrido Y por la pasividad Del gobierno insular El cabildo No ha querido ser Lo que estaba Obligado a ser Que es promotor De este proyecto Ha habido un cambio De criterio Evidente En la corporación insular En la corporación municipal También Donde parece que Este no es un asunto Clave Para el presente Y futuro Del Puerto de la Cruz Y del norte de la isla Yo creo Que nuestra preocupación Por este proyecto Viene de largo Y creo que además Tuvimos la experiencia En el pasado mandato Donde vimos Que era algo tangible Que de ensoñaciones Y de maquetas Pasábamos a algo Que realmente Cogía cuerpo Tal es así Que conseguimos No solamente un proyecto Que garantizara Después de mucho debate Todas las funcionalidades Que se necesitaban Para hacer un puerto competitivo Sino que también Se consiguió Viabilizar Presupuestariamente Había compromisos concretos Este que les habla Acudió Junto al anterior Presidente del cabildo Al comité de inversiones De Canarias Órgano que Con la ley De aceleración De plazos No me acuerdo exactamente El nombre que tenía La denominación formal De la norma Venía a facilitar La reducción de plazos En la tramitación Pasó el comité de inversiones Se declaró Proyecto estratégico De la comunidad autónoma Y a partir de ahí Industrias Ese millón de euros Ese millón de euros Va a servir para reformular Esos proyectos Que han caducado En muchos casos Y que no son viables Ahora mismo Precisamente por todo Lo que acaba de comentar Y lamentablemente David No parece que en la corporación Actual Pese a haber votado Lógicamente esa enmienda Y el conjunto de los presupuestos Haya demasiado voluntad Parece que siguen Argullendo Cuestiones Que evidentemente Son de debate Pero que no son La tónica Lo esencial es que el Cabildo Vuelva a ser Formalmente Promotor del proyecto Y eso suponga Sortear las dificultades Que vendrán En el ámbito administrativo Y también en el legal Para que el puerto Guarde todas las funcionalidades Que se habían diseñado En su día Que estaban pactadas En la hoja de ruta Entre las fuerzas políticas Y entre las administraciones Que tenían que ver con él Y a partir de ahí Garantizar de nuevo La financiación necesaria López Afonso Nos hemos quedado ya Sin tiempo de entrevista Pero bueno Nos ha dado tiempo De abordar varios asuntos De la actualidad Y otros que yo creo que Siempre deberían estar En la hoja de ruta política De verdad Muchísimas gracias Ha sido un placer Poder conversar Sobre la actualidad de Tenerife Igualmente David Muchas gracias Nosotros nos despedimos Le dejamos ya Con la programación habitual Nos hemos pasado un poco de tiempo Pero bueno Llegamos a tiempo Nunca mejor dicho Para seguir el programa De Mirame Sport El análisis de toda la actualidad Deportiva de la isla Con nuestros compañeros de Radio Marca A continuación No se lo pierdan Que pasen una feliz noche